Los que a usted le interesan, eso es Telepaís, y así llegan nuestros titulares. Elecciones judiciales. Este sábado comienza el trabajo de preselección de candidatos con dos representantes de las universidades. El objetivo fundamental para nosotros es que quienes puedan ingresar a la asamblea sean aquellos que tienen 56 de nota. Es la nota mínima para entrar a la asamblea. Bloqueo en los yungas. Cocaleros rechazan la nueva ley y cierran el ingreso a Arapata. Hayan contrabando. La policía del alto interceptó dos camiones con mercadería ilegal. No tienen documentaciones. No, o sea, solamente la licencia de conducir que tiene el conductor y el manifiesto que lo han contratado para transportar también. Acción popular. La COO presentará recursos de inconstitucionalidad. Rechazan el fallo. Mujer detenida. Fue acusada por extorsión. La víctima denuncia que le pidió mil bolivianos para evitar una denuncia. ¿Y le están indicando que hubiera extorsionado? ¿De cuánto dinero habría pedido? De mil bolivianos. Mil bolivianos. Víctima de atracadores. Una mujer denunció que antisociales la golpearon y maniataron para robarle sus pertenencias. Inseguridad en el alto. Ladrones robaron una vivienda. Se llevaron objetos de valor. Fiesta del gran poder. A pocas horas de la entrada, los danzarines comienzan a recoger sus trajes. Fiesta prohibida. Confirman que la alcaldía de Palca no autorizará la fiesta de la zona de Chasquipampa. El pasado ha sido 13. Pero lastimosamente creo que están gestionando en la subalcaldía de Obrajes. Pero obviamente la subalcaldía de Palca la anuló. En el juicio contra Michel Temer, el juez instructor pide anular el mandato del presidente de Brasil. En deportes, partidos de la liga, la academia recibe este domingo a Visterman en el Siles.